Según el informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, San Isidro del General es el distrito en el país que sigue reportando la mayor cantidad de casos de COVID-19. El observatorio hizo un análisis de los 10 distritos con más casos, el cual comprendió desde el 14 de marzo al 27 de abril, y dio como resultado que San Isidro del General ha estado en el primer lugar de manera consecutiva. Y también es interesante que el comportamiento ha sido sistemático con dos de los distritos, que ya lo hemos conversado en otro momento, que es Daniel Flores como tal, y también el distrito primero de San Isidro. ¿Qué puede estar pasando? Pueden, digamos, encontrarse varias tesis asociadas a temas de movilidad, a temas de cómo las personas se desplazan, o cuál es el comportamiento que han estado teniendo. Por ejemplo, si es importante indicarles los crecimientos acumulados que han tenido tanto en Pérez de León como en Daniel Flores, por ejemplo, hace dos semanas, Daniel Flores estaba reportando 78 casos por semana, la semana antepasada reportó 101, y en lo que llevamos de esta semana llevaban por 35. San Isidro del General acumuló hace dos semanas 158 casos nuevos por ese periodo, y una semana son esos siete días. La semana pasada reportó 172, y a la fecha llevamos 73. También se registra un leve crecimiento en otros distritos como Páramo, Rivas, Platanares y Cajón. En el caso de San Pedro, ha tenido un comportamiento a evaluar. Que ha presentado un comportamiento un poco importante en la cantidad de casos, en donde en otros momentos nos hemos concentrado en que siempre han existido dos o tres distritos que han incrementado la cantidad de casos, pero por lo menos en lo que vemos del comportamiento de la semana 68 a la 69, que son esas fechas que le mencionaba, y lo que llevamos de la 70. Parece que hay otros distritos que son los que les mencioné que están incorporándose. No es la misma cantidad de casos que se aportan, casos diarios, pero sí en el comportamiento y la tendencia, ¿verdad? Y es que a nivel Cantón, Pérez León reporta un aumento significativo en las últimas semanas. Por días estaban reportando 40 casos y ahora la cifra llega hasta los 100 prácticamente. Eso a nivel país lo que genera es un efecto acumulativo de, por lo menos en estos siete días, de 394 casos nuevos reportados. Que eso a nivel nacional, para que se den una idea, es el 3,5% de todos los casos reportados en esa semana. Entonces, Pérez, lastimosamente, sigue presentando un comportamiento que lo mantiene en lo que nosotros hemos llamado el top 10 o el top 40, inclusive, de cantones y de distritos que aportan mayor cantidad de casos por semana en la pandemia. El investigador habló de la importancia de seguir con el cumplimiento de las medidas como distanciamiento, lavado de mano, uso de alcohol en gel, que es muy importante. Además, evitar el relajarse debido a que se están duplicando los casos cada día, por lo que es importante que las personas asuman la responsabilidad y se cuiden para evitar la propagación del virus.